Los invitamos a participar de los rezos del Santo Rosario en estos días de Novena Patronal. De la mano de María queremos unir nuestros corazones con todos los hogares de la comunidad, especialmente con las personas enfermas y solas, con las zonas más alejadas de la parroquia, con aquellos que están pasando situaciones más difíciles. Con María nos miramos como hermanos. Participemos con confianza de esta oración que nos lleva a Jesús de la mano de María y junto a la Virgen coloquemos todas nuestras necesidades e intenciones. Buenas tardes. La parroquia Nuestra Señora del Rosario y FM Azul los invita a preparar el corazón en este tiempo de Novena y Fiesta Patronal en honor a nuestra Patrona para rezar junto a los niños y jóvenes el Santo Rosario. Nos hacemos la señal de la cruz. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Con mucha confianza en Dios, pidamos perdón rezando juntos. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso, ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios, nuestro Señor. Amén. Hoy contemplamos los misterios gozosos. En el primer misterio contemplamos la anunciación del ángel a María. Dios te salve, María, llena de gracia. Con estas palabras, el ángel te saluda, María, y te anuncia que Dios te ha elegido para ser la madre de Jesús. También Dios nos ha elegido a nosotros los niños para ser mensajeros de su paz en este mundo. Pidamos la gracia de saber escuchar la voz de Dios y responder con generosidad como María. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdón estas ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación. Libro no del mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el segundo misterio contemplamos la visita de la Virgen a Santa Isabel. María, después del anuncio del ángel vas a visitar a tu prima Isabel para ayudarla. En tu interior llevarás a Jesús. Por eso la casa de Isabel se llenará de alegría. Queremos que todos conozcan y amen a Jesús. Para que el mundo, nuestra patria, nuestra familia y nuestra vida se transforme y se llene de alegría. Pidamos la gracia de estar atentos a la necesidad como María. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Ven a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad hacia la tierra como en el cielo. Sube nuestro pan de cada día. Perdona estas ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación. Líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos y siglos. Amén. En el tercer ministerio contemplamos el nacimiento de Jesús en Belén. Jesús, que viniste al mundo en el humilde pesebre de Belén para salvarnos y te quedaste con nosotros para siempre. Te damos gracias. María, que preparaste el pesebre de Belén, prepara nuestro corazón para que amemos a todos, a nuestros amigos y compañeros y no llamemos a nadie enemigo. Pidamos la gracia de reconocer a Jesús como hombre y cuidar el don de la vida. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, haces tu voluntad sin la tierra como el cielo. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto en tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto en tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto en tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto en tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto en tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendito tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto en tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendito tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto en tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendito tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto en tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendito tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto en tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto en tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el cuarto misterio contemplamos la presentación de Jesús en el templo. Madre, llevas a tu Hijo al templo para presentarlo a Dios. Nosotros también somos tus hijos. Preséntale a Dios a nuestro Padre. Esta iniciativa es de oración de un millón de niños rezando, para que nos conceda la unidad y la paz de nuestras familias, en nuestra patria y en el mundo entero. Pidemos gracia de saber consagrar nuestra vida al Señor. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Padre, venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad hacia la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdónemos tus ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos deje caer en la tentación. Líbranos del mal. Amén. Y este salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendito tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, llueve por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendito tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, llueve por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendito tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, llueve por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendito tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendita el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendita el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendita el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia y el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia y el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia y el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega con nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Como en un principio, ahora y siempre, por los siglos y los siglos, amén En el quinto misterio contemplamos a Jesús extraviado y hallado en el templo María, cuando no encontrabas a Jesús, lo buscaste sin descanso durante tres días Madre, muchas personas han olvidado a Jesús y no tienen su paz, su alegría y su amor Te pedimos que les ayudes a encontrar a Jesús para que puedan ser felices Pidamos la gracia de no perder el rumbo de nuestras vidas Y cuando nos pase, dejarnos encontrar para volver a Dios Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos deje caer en la tentación, viviendo en el mal, amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruida por nosotros pecadores, ahora y la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruida por nosotros pecadores, ahora y la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruida por nosotros pecadores, ahora y la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruida por nosotros pecadores, ahora y la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruida por nosotros pecadores, ahora y la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruida por nosotros pecadores, ahora y la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruida por nosotros pecadores, ahora y la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruida por nosotros pecadores, ahora y la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruida por nosotros pecadores, ahora y la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruida por nosotros pecadores, ahora y la hora de nuestra muerte, amén Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos, amén Rezamos por las intenciones del Santo Padre y las necesidades del Iglesia Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino, hazte tu voluntad en la tierra y en el cielo Fue nosotros nuestro pan de cada día, perdona estas ofensas como también nosotros perdonamos a quienes nos ofenden Gloria a que cae la tentación, libna del mal, amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruida por nosotros pecadores, ahora y la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruida por nosotros pecadores, ahora y la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruida por nosotros pecadores, ahora y la hora de nuestra muerte, amén Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Como en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos, amén Realizamos la oración a Nuestra Señora del Rosario Santísima Virgen del Rosario, Madre y Señora de nuestra comunidad parroquial Somos tus hijos, tu familia, la iglesia y tu hijo De hoy nos reunimos para agradecerle tu amor, tus cuidados y tu protección Madre, queremos seguir siendo un pueblo de fe Queremos seguir viviendo la esperanza Queremos ser constructores de nuestro pueblo, viviendo en la calidad Madre, hay mucha miseria entre nosotros Falta el pan material en muchas casas Falta el pan de Dios en muchos hogares Falta el pan del amor en muchos corazones Madre del Rosario, danos un corazón abierto al Evangelio de tu Hijo Ayúdanos a vivir como hermanos Alimenta nuestra soledad para con todos, especialmente los más pobres y enfermos Bendice a nuestras familias, a niños, a jóvenes y ancianos Muéstranos el camino para ser presente en el reino de Dios En este tiempo nuevo de nuestro continente latinoamericano Tú que eres la estrella de nuestra generación Amén Nuestro Señor el Rosario, ruega por nosotros En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén